Y avanza el inconformismo de los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Una nueva movilización afectó la movilidad de quienes se desplazaban en sentido sur-norte. A esta hora, los estudiantes marchan rumbo a la Alpujarra. ¡No estudiantes! ¡No resumir! ¡No estudiantes! Después de cuatro horas de asamblea, cientos de estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid salieron nuevamente a marchar con antorchas, esta vez hasta la Alpujarra. La gobernación, en cabeza de Luis Pérez, tiene que subir el déficit que hoy tiene el Politécnico Jaime Isaza Cadavid que son de 8.313 millones. Ellos son los que tienen el músculo financiero para subsanar ese déficit y no lo pueden descargar a las familias antioqueñas vía matrículas. Los estudiantes protestan en contra del incremento en las matrículas, aunque esta semana las directivas anunciaron que sí habrá incremento, pero solo para los estudiantes nuevos. Estamos en una desesperación de poder estar otra vez en la normalidad. porque es que no podemos permitir que nos roben y que nosotros tengamos que pagar algo que el gobierno tiene que pagar. Entonces tenemos que protestar hoy porque si no se nos va a alargar mucho esto y el semestre se nos acaba. Por cada día de paro, el Politécnico pierde unos 300 millones de pesos. La mayoría de los estudiantes nos encontramos inconformes con lo que está pasando en la universidad. Los estudiantes anunciaron que continuarán en paro hasta que la decisión del alza en las matrículas sea reversada.